Algún analista puesto en Milwaukee, que está aconsejando inversiones a un fondo de inversiones norteamericano, a ver si puede ir a España, de momento lo que dice es, quieto, parado. De eso nos acaba de advertir Fitch, Moody's, UBS, Goldman, no sé si me dejo alguno, pero hay una colección de informes en estos momentos diciendo, muchísimo cuidado, que ustedes se la están jugando económica. Especialmente si además, tanto en Barcelona o en Cataluña, lo que se supone es que va a haber un vuelco de la política económica que es inviable.